El Real Betis Balompié El Real Betis Balompié ¡Qué buen centro! Sigue el peligro después de eso Banco control del arquero Muy fácil ahora Pero el pelotazo que tapó anteriormente Ya me cuentan Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido Y si hablamos de sorpresa Hay que hablar de estos jugadores En los últimos 3 partidos Cuatro bolitos Hoy cumple 90 años Nuestro socio número uno La Sevilla para interceptar Demosle un fuerte aplauso Para demostrarle nuestra admiración Ya tiene compañero Circa Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Guido Rodríguez De Lierín Ahí se viene Lo va a tener William José Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota A ver si en esta se le da Muy bien Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Ha sido una de lujo Maravilloso Qué buena moncha metiste Esta pinta bien tiene potencial Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno Y tranquilidad Atento que desde ahí Le puede pegar Si lo claman lo ganan Gol Ahí lo tiene En el abre El auto llegó Te digo que no solamente Espectáculo dentro de la cancha Sino también En las tribunas Yo no sé si este chico O este joven La quiso poner ahí Donde la puso Pero realmente el arquero Es muy difícil que llegue Entró pegadito al travesaño Muy 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 difícil Para el arquero Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Con el 2-3 Ander Guevara Silbato del árbitro Se termina en la primera parte Para mí Pulgar arriba Para su rendimiento Hasta acá Un juego lindo La verdad Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entramos en la segunda parte De este partido En el Berito Peñamarín ¿Qué más? Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el cintro Buen trabajo De recuperación William Jusset Se puede venir La contra Ojo Gente en el fútbol Hay que defender también Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Interesante la pelota Y ahí lo tiene Para que les tire Una alfombra roja Ahí tienen el premio Por la presión alta Ander Guevara Ahora Ander Guevara Tiene una gran oportunidad ¿La aprovecha o no? Un respiro de alivio Tras esta recuperación Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Germán Pezzella Ahí se quedan Con la pelota Grosabel Solo un gol Los está separando Queda mucho tiempo Aún Para poder igualar Sin entrar En locuras Deben darse prisa De momento Lo están haciendo bien Buscan el empate Ahí llega la ayuda Pero el gran trabajo Defensivo Corta todo el ataque Ahí se viene La transición A toda velocidad Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Se acabó el partido El equipo local Se lleva la victoria Bueno señores Aunque parece Que el resultado Fuera muy muy apretado Este equipo Fue totalmente Superior al otro No nos equivoquemos Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó El gol de la victoria